Esto es lo que está sucediendo señoras y señores, seguimos con la cobertura del duelo de este próximo 15 de octubre en la arena José Soleimán con Robles Promotion. No nos dan acceso para ingresar al gimnasio donde está Conan, pero aquí está afuera. Vamos a ver si está un poco calmado, un poco más tranquilo para tratar de hablar con él, que nos dé sus impresiones. Me perdió la pinche llave, me gusta para que tú lo hayas traído, tú lo trajiste, ¿por qué es casualidad que viniste aquí a una pinche entrevista y que él estaba aquí? Nomás una cosa te voy a decir, yo quiero que seas claro conmigo, ¿te pusiste de acuerdo con él? Jamás, jamás, ya habíamos tenido una entrevista aquí y yo sé que aquí entrenas, te hemos... Yo estoy en el W, en el fitness, aquí entreno güey, tú sabes que yo entreno en el W fitness y tú... Nomás una cosa te voy a decir cabrón, ok, tú lo llamaste, nomás dime güey. No, 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 yo no tengo por qué, no tengo por qué llamarlo, solamente nos desconozco, yo quiero buscar las declaraciones. ¿Por qué te estás hablando güey? No, yo no sé, no te he podido localizar en los últimos días. Y no deja de descansar a mi señora güey, con puras pinches maliciones, o sea, no tiene ni educación el cabrón. Y a ver, este domingo 15, hago un llamado a toda la región montana, el que paraliza Monterrey y Nuevo León, te vas a dar cuenta, porque tú sabes güey. Y antes tú no me sacabas las notas y ahora me las sacas, ¿sabes por qué? Porque tiene recta y me da güey. Porque la gente de aquí me quiere, y escúchelo bien lo que te voy a decir güey. Nomás una cosa te voy a decir, más vale más que te pongas de mi lado güey. ¿Por qué? Solamente queremos saber, primero tranquilízate, lo que pasa es que en los últimos días has estado ausente, no te vemos en redes, no te vemos... Porque yo tenía la gira de Conan Big, y hay viejas rencillas que también tengo que arreglarlas. Si te acuerdas cuando el cabrón me quitó el campeonato de caos, que era contra todos, para todos. Y ahí, ¿cómo fue? Todos contra mí. Nada más quiero que... no te voy a hacer absolutamente nada. ¿Cómo fue esta pelea? ¿Cómo fue? No, no, lo que pasa es que hubo una injusticia porque tuviste un accidente que te causó un hematoma fuerte allá en el Palacio Sotra. Hematomas güey, cervicales y la chingada, y lo dije, yo no soy ningún llorón cabrón, porque soy de huevos. Los sostengo, y los he sostenido con todo el pancracio de la lucha libre, cabrón. Y tú sabes cómo soy yo, no soy tan fácil para derrotar, sí tú sabes. Y tú sabes cómo se ponen las cosas cada vez que lucha Conan Big. Siempre, siempre quieren abusar de uno, pero yo no estoy para que abusen de mí, yo tengo los huevos suficientes para defenderme con ellos y con los que sean, cabrón. El motivo es, con Wagner también en vestidores terminaste por ahí... Doctor Wagner, ¿por qué crees que regreso? Mi retiro ya acabó, hay viejas rencillas que yo tengo que, tengo que, tengo que acabarlas de una vez por todas. Doctor Wagner, y luego Rey Escorpión. Iba un mano a mano con Doctor Wagner, y luego, este... Robles güey, Promotion metió a Rey Escorpión. ¿Qué no iba un mano a mano? O sea, y le estoy diciendo, y lo vas a ver. Promociones Robles, Robles promociones. Iba a ser un mano a mano con el Doctor Wagner, porque, sinceramente, no es que el Doctor Wagner, como le dije yo, que le iba a quebrar los huesos, que no iba a descansar y retirarlo de la lucha libre, porque ya todos los contratos que firmó de mi cuenta, cuenta de que no se vaya a presentar, porque lo voy a lastimar hasta sangrarlo, hasta dejarlo en el hospital. Quiero un ministerio público y quiero una mulancia ahí, porque el Doctor Wagner no se la va a acabar junto con el Rey Escorpión. Y así es que, vale más, si sabes lo que es un triangular, un triangular, ¿qué es? Todos para todos, todos contra todos, pero lamentablemente a ti te ha tocado que los triangulares donde te han metido, pues, hacen causa común para atacarte a ti. Robles promoción. Arriba del cuadrilátero. Pues bueno, ya vamos a dejarlo así, ustedes vieron lo que pasó, estas cosas no se van a quedar así. Y sabes que una cosa te voy a decir, yo sé que vas a ver esta entrevista tú Rey Escorpión, más vale más que le bajes de sumos, güey, y la bronca es conmigo, güey, no con mi familia. Así es que, de una vez que te lo digo, de una vez vamos a acabar por todo así este domingo, güey. Es más, si quieres vamos a eliminar al Doctor Wagner y nos quedamos tú y yo, ¿qué te parece, güey? Para partirnos la madre, a ver si tiene los huevos suficientes para enfrentarte a mí un mano a mano, güey, porque son dos para Conan, como siempre. Así es que tú, tú sabes, si lo eliminamos inmediatamente y nos quedamos tú y yo para partirnos la madre, güey. Tú sabes, güey. Conan, si ha hablado tanto de tu retiro y, pues bueno, has hecho tu gira. Aquí en Monterrey, Nuevo León, pues bueno, ya hubo algunas funciones. En esta ocasión con Robles Promotion es un triangular. Los mismos luchadores no te están dejando ir, Conan. En dado caso, si al final se llegase a hacer un duelo de apuestas, ¿aceptarías, continuarías en la lucha libre con tal de destruir? Yo, escúchenlo bien. Conan Big, ya se acabó la gira. Aquí en Monterrey lo que quieran. Pero yo para salir fuera de la ciudad no pienso salir. Aquí se quedan viejas rencillas que vengan aquí y arreglamos. ¿Por qué? Porque aquí es mi tierra. Aquí es donde cada vez que lucha con a mí se paraliza Monterrey, Nuevo León. Y así como logré paralizar toda la República Mexicana, tú sabes que donde yo me meto y donde yo estoy, y puede ser tu ciudad la que yo visite y siempre, ¿qué dije? Que iba a estar lleno. No, no fueron llenos totales. La mayoría fueron llenos totales. Así que, bueno, pues este 15 de octubre hago un llamado a toda la ciudadanía de Monterrey, Nuevo León, que no me dejen solo, porque, ¿saben? A mí me quieren mucho, yo los quiero a ellos, porque yo dependo de ellos, güey. Yo no soy como los pinches luchadores que venden las fotografías, que venden los souvenirs. Yo no vendo ni fotografía ni souvenirs, porque me debo a ustedes, en realidad, a todos esos artistas que se creen artistas, que se creen. Escúchenlo bien, vale que respeten a toda la ciudadanía y a todos sus fans. No estén quitándoles dinero de souvenirs y de estas chingaderas. ¿Qué es, qué es? Souvenirs. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya me acordé, güey. Tú fuiste que me detuviste ahorita, ¿ah? Así vas a estar. Bueno, nomás una cosa, tú me detuviste. Oye, pero no tienes por qué enemistarte con la prensa, güey. ¿Por qué? Espérame, ¿por qué me detuviste los brazos, güey? Estamos en una entrevista. Lo que pasa es que los medios de aquí de Monterrey, de Lucha Libre, venimos a platicar contigo, porque la gente ha preguntado mucho por ti, has estado muy ausente, quieren saber declaraciones. Porque en febrero, marzo, abril, estoy tranquilo, pero molestan a mi familia, me molestan a mí mismo. Bueno, pues claro, güey, yo tengo que responder. Pero eso no es culpa de nosotros, güey. Una cosa para todos aquellos comentaristas de Lucha Libre, así como tú, como tú, que yo estoy regresando para arreglar viejos rencillas, güey. Únicamente, porque yo de la lucha yo ya me retiré. ¿Sí? Cuentas pendientes. Únicamente, nada más. Porque la gira ya terminó. Si me quieres para tu ciudad tampoco, no me interesa que me lleven. Ok, estamos bien claros. Nada más para que quede así. ¿Estamos? No te deministes con la prensa, porque nosotros venimos para... Este es el enlace tuyo con el público. Para que la gente te escuche, Conan, y así nos trata. Apoyarme. Así nos trata, güey. Tú sabes, güey, que nunca me han apoyado. Ningún pinche medio está aquí, güey. Están tus pinches medios de lucha libre que hay. Ni tu casa. Espérate. Está multimedia. Los medios que están aquí. Pero qué casualidad. Los verdaderos de lucha libre. O sí, pero espérame tantito. Escúchame lo que te voy a decir. Ustedes están aquí y este cabrón vino aquí. ¿Por qué? Porque queremos saber tus impresiones, Conan. No, no, pero ¿por qué vino aquí? ¿Tú le dijiste o le dijo a él? No. Nadie, nadie, no, nadie. Yo no... ¿Tú tienes tu mochila ahí? No, lo que pasa que tú sabes muy bien que a ti se te ha perseguido demasiado los luchadores que vienen de la Ciudad de México. Tú lo has dicho. Hay hechos en redes sociales que te han seguido. Fui o no fui el más taquillero de todo el 2022. La Arena Coliseo de Monterrey has tenido grandes... La Arena Coliseo, ¿cuántas veces la llené? En la mayoría de las ocasiones en que te has... No, 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 luché tres veces, estúpido. Desde que has iniciado. No, desde que has iniciado yo tengo el récord histórico. Sí, y en el 2022 me lucharon, me dijo Multimedios que luchara en la Arena Coliseo, sí, tres veces luché. ¿Y las tres veces cómo estuvo? ¿Las tres veces se llenó? Entonces, ¿qué? Ahora, si tú te quedaste fuera y no estuviste ahí en la Arena Coliseo y no has estado en mis luchas, hago un llamado, esto es un evento grabado por televisión, es un evento que en realidad la gente no me deja solo ni Multimedios, siempre me apoya, ¿verdad? Nada más los comentaristas como ellos se los digo, nunca me han apoyado. ¿Cómo no? Aquí estamos, aquí esta es la respuesta. ¿Cómo no? Estamos aquí platicando con ellos. ¿Cómo están los medios pinchurrientos? ¿Pinchurrientos? ¿Ustedes están aquí por qué? ¿Para elevar su canal o qué pero? Porque yo sé que... Mira, tú hablas... Lo que pasa que... No, cómo no, no sé. Por teléfono, nada más, ¿sí o no? Pero quedamos bien y desde entonces hemos llevado buena comunicación, pero yo te he estado marcando para saber cómo te estás preparando, tus impresiones, varias cositas que la gente ha querido saber, pero no he tenido éxito. Me dijiste tú, ¿sabes qué? Ya me lograste convencer quién eres tú y quién es Conan B. ¿Cierto o no cierto? Claro, y por eso es que te he estado localizando... ¿Lucha? ¿Qué dijiste? ¿Que te gustaba, que no te gustaba? Es diferente. Has hecho que los luchadores que vienen de México pues se pongan a luchar. Te lo he reconocido públicamente, pero no he tenido éxito para contactarte. Por eso es que yo vine aquí, cité al cotorreo luchístico para que juntos pudiéramos obtener unas declaraciones contigo. Desconocemos qué es lo que está sucediendo con Rey Escorpión Él está también pues en su momento molesto, no nos quiso dar una entrevista y pues se arman las situaciones aquí. Él te conoce muy bien porque tú dices que te ha amenazado a tu familia, pero nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo exactamente. Yo entreno aquí en W Fitness. Es que casualidad que él vino aquí. ¿Quién le dijo que yo entrenaba aquí? Pues es que si él tiene datos tuyos... ¿Sabes quién vino también a entrenar aquí? No lo sé. En dos ocasiones. ¿Sabes quién ha venido? ¿Quién? Alberto del Río. También ha venido. ¿A qué chingados viene Alberto del Río también? Bueno, eso no puede ser un mensaje claro de que eres un luchador, porque un rival... Exactamente. ¿Y saben dónde entreno? Entonces, nada más que la bronca, tú escúchelo bien, Rey Escorpión. La bronca es conmigo. Nada más una cosa te digo. Vamos a arreglar las cosas tú y yo. Y es más, si queda claro, el domingo las arreglamos, güey. Eliminamos a Wagner. ¿Qué te parece? Si es Wagner, estás viendo esto, me vale madre. Sí. Eliminamos a Wagner y nos partimos la madre. Tú y yo. Pero esto es todo para todo. Todos para todos. No todos contra mí. Nada más que quede claro. ¿Ok? La lucha de Cabelleras que se iba a dar el 25 de diciembre del año pasado con Dr. Wagner. ¿Qué pasó? Dr. Wagner se... La lucha de Cabelleras no se dio. ¿Y sabes por qué no se dio? Pues porque no quise. No, no, yo no quise. No, no, no. Él sí quería, pero yo no quise. ¿Por qué? Pues ¿cómo que por qué? Pues no estás viendo de la manera en que siempre luchamos. Él quería, no quería un mano a mano. Le dije, yo el mano a mano se lo doy. Pero todos para todos. Y el último sería el que perdiera la Cabellera. Nada más. Se van a poner todos de acuerdo y el último voy a quedar yo todo. Madre y el último pierdo. No, güey, las cosas. El cabrón que quiera mi cabellera es un mano a mano. Adiós. Sería un mano a mano. Es la única manera. ¿Qué le exiges a la empresa de Robles Promotion? Que tú dijiste que era un mano a mano y te sorprendieron con un triangular. ¿Qué les exiges? Si están viendo esta entrevista los directivos. Robles Promotion me dijo, ¿sabes qué? Si tú tienes viejas rencillas con Wagner, güey. Pues que se... Arreglalas de una vez por todas. Y es más, tú sabes que yo trabajo poco con Robles. Y le dije, me parece perfecto. Y luego, pues, Wagner también, sus hijos hablaron conmigo. Dijo, bueno, pues, pártense la madre una vez por todas. Y le dije, correcto. Y luego a la mera hora arregla un tal Marcos de Robles. Y a la mera hora me hizo firmar un contrato. Y en el pinche contrato resulta que ahora viene Rey Escorpión. Y viene Doctor Wagner, un triangular. Y así no eran las cosas. Pero mira, a mí me vale madre, güey. Yo he luchado con cinco o seis contra mí. Entonces, son dos. No me perjudica. O sea, yo puedo con dos. Hasta con tres puedo. Porque yo tengo experiencia para luchar con tres, cuatro. Y tú mismo lo has visto. Entonces, pues, vamos a ver a ver qué pasa este 15 de octubre. Ahí en la arena José Suleiman. En punto de las cinco y media ya pueden llegar. Este, pues, vamos a cantar la troca, el Watifor. Nos vamos a súper divertir. Es una bonita convivencia con todo. La gente que no ha visto luchar a Conan B. Porque ya son las últimas. Watifor, tú que me vistes. Tú que estuviste en los martes, en los domingos. Los llenos totales. Entonces, lleva a tu familia. Tienes niños que apenas están creciendo. Llévalos para que vean cómo te divertías tú cuando eras niño. El Arnold Schwarzenegger, mexicano. Hago una tanta invitación que no me deje todo el estado de Nuevo León. Y yo sé que viene gente ahorita de Torreón y de Monclova y de Saltillo. Ya me han estado hablando. Y, pues, bueno. Ahí nos vemos este 15 de octubre. No hay hora y fecha que no se llegue. Va a ser en la arena José Suleiman. Y, pues, bueno. Ahí vamos a estar presentes. Muchas gracias, Conan. Y te agradecemos tus palabras. No, no, mira. Yo ya me relajé. O sea, ustedes. Pues, obviamente, ustedes no son luchadores. Y, aparte, pues, puedo recibir una demanda por parte de ustedes. Le voy a hablar al licenciado Roberto Flores, que es mi amigo, que es mi abogado. Por eso te estoy diciendo. O sea, yo ya públicamente les estoy diciendo. O sea, es un momento de calentamiento. Es un momento que, pues, yo me sulfuro. Yo me enojo, me encabrono muy fácilmente. Y, pues, bueno. Ya lo bueno es que ya pasó todo. Ya les pedí disculpas. Y, bueno. Vamos a ver a ver qué sucede. Público también. Yo creo que el público se merece. El público, al contrario, siempre está conmigo. Y no está con ustedes. Siempre está conmigo y lo han demostrado ellos. Así es que yo defiendo y meto las manos a la lumbar por el público. Y me quedo hasta la última, tomarme la última fotografía sin cobrar ningún centavo, ¿sí? Y ayudo a gente también. Ayudo a gente, no, económicamente con dinero. Si tienen ellos un evento, yo voy y ahí estoy con ellos. Siempre y cuando demuestren que están enfermos. Yo no quisiera que el mundo, tú sabes cómo está hoy en día. Niños con UCM, niños con cáncer, con parálisis cerebral y todo. Niños especiales que he ayudado y nunca lo he dicho ni en televisión. Pero lo estoy diciendo públicamente porque el mundo, pues, es muy bonito y ayudar a las personas también. Muchas gracias, Conan. Ahí está, bueno, pues, este es Conan atendiendo a la gente. Y gratis, ahí está la foto. Este es... ¿Conan Big? Ahí está. Dale un besito. Bueno, pues, ahí está Conan Big. Ella necesita un aparato. Muchas, muchas... Esto es lo que hace Conan Big, que convive con la afición, con los niños que se le acercan, lo ven en la calle. Y, pues, esto es lo que genera Conan Big. Señoras y señores, vamos a continuar con más información sobre este tema. Me llevé por ahí una, pues, una cachetada, pero, pues, es parte del oficio, ¿no? Continuamos con más información.